Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchas noticias importantes que tocar. Ya tenemos rival para la liguilla. Hay dos rivales que se nos escaparon y que eran los rivales que yo quería ver contra el América pero no se dio. Vamos a hablar de los lesionados del Club América y si podrían llegar a la liguilla. Vamos a hablar también de la CONCACAF Liga de Campeones que es un torneo basura, ya todos lo saben. Y para cuándo volverá a jugar el América. Vamos a hablar sobre los posibles refuerzos del América porque salió otro nombre. Y también al final del video como siempre voy a estar contestando algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Así que cualquier duda o cualquier pregunta que tengas que quieras que yo te la conteste en un video. Me lo puedes dejar abajo en la caja de los comentarios y yo con gusto te lo voy a tomar en cuenta para el video del día de mañana. Hoy el América... Bueno, el día de ayer el América estaba esperando rival. ¿Qué pasó? Pues no fue como yo hubiera querido ni como yo lo hubiera esperado. Y al final del cuentas, ¿nuestro rival quién va a ser? ¿El Atlas? No. El León perdió ante el Toluca en penales. ¿Chivas? No. El Pachuca se los comió vivo en este partido de repechaje. Me parece que perdieron... Bueno, iban perdiendo 4-1. Y al final metió un gol ante una de penal. Y creo que había, según lo que leí en redes, había aficionados que estaban festejando ese gol. Y si te soy totalmente honesto, creo que estaban festejando porque pensaban que el 4-2 no era tan mal marcador porque irían al siguiente partido de vuelta con ventaja de dos goles de visitante. O sea, si Chivas metía dos, ellos tendrían dos goles de visitante y sería más difícil para el Pachuca. Pero no, es a un partido. Yo no sé si por eso se decía que estaban festejando y así, y besando el escudo y esto y lo otro. Pero si es así, qué vergüenza de afición. Pero bueno, al final de cuentas, ¿quién es nuestro rival? Pues es, lastimosamente, el Pachuca que le ganó a las Chivas. Y bueno, yo esperaba al Atlas, yo quería a Chivas. Lamentablemente, no fue así. Y de hecho, el América ya los hizo ver horrible en liga a este equipo del Pachuca. Y si recuerdan, es el juego donde Richard Sánchez había marcado un gol de media cancha y también había marcado un gol Pedro Aquino. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es un partido, entre comillas, más fácil para el América. Creo que el Atlas estaba jugando bien. Creo que Chivas, por el tema del Clásico Nacional, la revancha y esto y lo otro. Pintaba para ser un poco más difícil, pero bueno, también lo humillamos en liga. Pero también hay que entender que no es lo mismo liga y liguilla. Seguramente iban a salir muy motivados. Y ahora va a llegar el Pachuca que ganó muy bien. Se vio muy bien ante las Chivas. Y es un rival de cuidado. Bueno, cualquiera que enfrentes en liguilla es un rival de cuidado. Creo que el América lo tiene muy en claro. Este equipo sabe lo que es jugar una liguilla. No tengo ninguna preocupación por este partido. Creo que estamos en buenas manos. Creo que independientemente de si no está Aguilera, de lo que pase con Córdoba, yo creo que el América va a estar bien. De hecho, ahorita vamos a hablar de Aguilera. Tenemos buenas noticias acerca de ese jugador. Pero bueno, así es. Pachuca es nuestro siguiente rival. Ustedes abajo en los comentarios díganme lo que opinan de este enfrentamiento. ¿Creen que va a ser fácil? ¿Hubieran preferido otro rival? ¿Qué es lo que opinan sobre América contra Pachuca en cuartos de final? Los leo abajo en los comentarios. Y bueno, si llegaste a este punto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y también comparte este video con un amigo. Deja tu opinión abajo en los comentarios. Y si gusta seguirme en Instagram, ahí siempre estoy activo en las historias. Entonces, me pueden mandar un mensaje en privado para cualquier duda o cualquier cosa que me quieran decir. Y el link de eso estará abajo en la descripción, junto con el link del grupo que me parece está lleno. Ya se los he comentado. Estamos trabajando en un grupo de Telegram por ahí. Porque es algo que ya me habían pedido. Creo que muchos de ustedes han querido entrar al grupo y no han podido. Porque bueno, son solo 250 o algo así límite. Y en Telegram creo que pueden estar hasta 200 mil. Así que cualquier cosa nueva se los voy a estar diciendo por mi Instagram. Así que vayan a seguirme en mis redes. Y también por aquí se los iré comentando. En el video del día de ayer, les pregunté a quién venderían si tuvieran que vender a solo uno entre Roger y Leo Suárez. Y muchos me decían Roger, otros me decían Leo. Era sorpresivamente parejo. Yo si tuviera que vender a uno, hubiera vendido a Roger. Porque creo yo que te puede llegar más dinero por este jugador. Yo creo que Leo Suárez no te va a llegar mucho dinero por él. Un millón de dólares quizás 1.2. Pero por Roger te pueden llegar hasta 10 o 12 dependiendo de cómo ande. De cómo lo valoran el equipo rival. Entonces yo creo que ese para mí sería lo ideal. Que la América lo venda muy caro al final del torneo. Si es que lo quieren vender, si es que llega una oferta de Europa. Pero si no, pues tampoco habrá necesidad de, bueno, dejarlo ir. Y el ganador que va a aparecer en este video es mi querido Max González. Que dijo que él preferiría vender a Leo Suárez. Así que mi querido Max González, te mando un saludo. Y también un abrazo donde quiera que estés. Ahora, si quieres aparecer en el video del día de mañana. Lo único que me tienes que decir es. Para ti, ¿quién será el jugador clave en la liguilla? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. Y, bueno, puedes aparecer en el video del día de mañana. Sebastián Córdoba es un jugador que es muy talentoso. Ya sabemos que lo están buscando en Europa. Que lo están monitoreando muy bien. Entonces, es muy importante que tenga una buena liguilla. Lamentablemente, está en duda para el siguiente partido que es ante el Pachuca. Debido a la lesión que tiene, no ha trabajado al parejo con sus compañeros. Y como les digo, es duda para jugar ante el Pachuca. Pero, les tengo una buena noticia. Y no es 100% seguro que Córdoba pueda estar ante el Pachuca. Pero, Brian Frias Espinosa en Twitter dice que sigue su recuperación. Pero, que en la semana podría ir reintegrándose con el resto del plantel. Ahora, eso es algo muy interesante. Porque, dice que sería en la semana. Y en la semana, obviamente, se juega el partido de ida ante el Pachuca. Y, bueno, podría ser que no lo utilicen para ese partido. Que, para mí, sería lo más lógico. Y que lo guarden para el partido de vuelta. Igual, el América ha jugado bien. Bueno, no tan bien. Si te fijas, el antes y el después. Entonces, no le ha ido tan bien en la América. Pero, ante el Portland lo hicieron bastante bien. Le ganaron a Pumas. Entonces, van un poquito enrachados. Y, sin Córdoba en la cancha. Y, yo creo que no lo van a usar hasta el partido de vuelta. Pero, bueno, también hay que esperar a ver qué pasa. Ahora, Emanuel Aguilera era otro lesionado. Pero, afortunadamente, él ya está bien. Ya está recuperado. Y va a estar en el partido ante el Pachuca en el juego de ida. No sé si vaya a alinear a Cáceres y a Bruno. O a Cáceres y Aguilera. O a Bruno y Aguilera. Pero, tomando en cuenta que Bruno ya ha recuperado un poquito su nivel. Yo creo que debería de dejar ya a Bruno y a Cáceres. Y, bueno, Aguilera es uno de los candidatos a salir para el próximo torneo. Pero, igual, si Solari no ve bien a Bruno. Yo creo que debe de sentarlo por Aguilera. Para mí, el único defensor intocable en la central. Es Sebastián Cáceres. Él ha sido el más regular. Muy pocas... Bueno, no recuerdo si estuvo lesionado en algún momento Cáceres en este torneo. Pero, ha participado y ha participado bastante Sebastián Cáceres. Para mí, ha sido el mejor defensor del torneo. Del América, obviamente. Es joven. Tiene mucha calidad. Y va adquiriendo mucha experiencia. Entonces, para mí, él es el único que no lo deben de mover de su posición. Ustedes abajo, díganme, ¿a quién prefieren? O, más bien, ¿qué dupla en la central prefieren? Cáceres y Aguilera. Cáceres y Bruno. O Bruno y Aguilera. Los voy a estar leyendo abajo en los comentarios. Y, bueno, hablando de las siguientes competencias que se le vienen a la América. El Portland... Bueno, no sé por qué lo dije así como que se hubiera pasado con el Portland. Pero, el América venció al Portland 3 a 1. Y al América ya le toca otro equipo de la MLS. Que es el Filadelfia. Ahora, ¿cuándo será este partido? Pues, será el 10 de agosto en el Azteca. Y será el 16 de septiembre allá en Estados Unidos. Algo que se me hace un poco extraño. El América debería estar jugando el partido de vuelta en casa. Yo no sé cómo se maneja ese tema. Me parece ridículo. Pero, bueno, al final de cuentas. Tienes, literalmente... ¿Cuántos días serían esos? Unos 36 días aproximados. Desde el partido de ida hasta el partido de vuelta. Algo que es totalmente estúpido. Es lo más ridículo que me ha tocado ver. O sea, vamos a esperar 3 meses para volver a Conca Champions. Y después del primer partido de ida. Tenemos que esperar otros 36 días para jugar el partido de vuelta. La CONCACAF no sabe organizar torneos. Es la peor confederación de todo el mundo. Me da vergüenza que la América esté jugando. O más bien que la América y México y también Estados Unidos sean parte de ella. México porque es el que trae el dinero. Es el que todos los ojos están encima de. Y también Estados Unidos porque ellos son muy organizados. Lamentablemente, la CONCACAF es una basura. ¿Qué te puedo decir? En fin, la cosa es así. Y bueno, la América tiene que ganar si o si no hay pretextos. Y bueno, en los últimos días ya hemos hablado de Brian Ocampo. Hemos hablado de los españoles que quiere Solari. Y también habíamos hablado el día de ayer acerca de los refuerzos que pidió Solari para el siguiente torneo. Bueno, obviamente no dio nombres porque eso sería ridículo. Pero sí dijo que ocupa un lateral derecho porque no hay competencia para Jorge Sánchez según. Ahí tiene a Lara, pero bueno. Y también quiere a otro central. Cosa que si no hubieran hecho la estupidez de vender a Jared Ortega, ahí lo tuvieran. Ahora, si se acuerdan, había un tuit de Rubén Sáenz que había hablado de Brian Ocampo. Y también había hablado en ese mismo tuit de Emiliano Rigoni. No le puse tanta atención y como que se me fue el rollo. Y ya después lo iba leyendo. Y sí, dice que el América les tiene el ojo encima a ambos. Emiliano Rigoni, jugador que pertenece al Zenit de Rusia, pero que está a préstamo con el Elche. Que si mal no recuerdo, es el mismo equipo de Iván Marcone. Ahora, yo no creo que este jugador sería el ideal para llegar a la América. Aunque yo creo que también sí hace falta un jugador por la banda derecha. Pero, dudo mucho que Solari lo vaya a querer. Yo creo que Solari va a pedir a sus propios refuerzos. Va a decir, yo quiero a este jugador porque él me da confianza. Ya lo he visto, sé la calidad que tiene. Yo quiero a tal jugador porque estoy cómodo con él. El mismo tema de Álvaro Fidalgo lo trajo porque lo conocía y mira lo que pasó. Entonces, dudo mucho que Santiago Baños, que le recomiende tal jugador y le recomiende este. No creo que eso vaya a funcionar con Solari. Solari es un gran técnico. Es un técnico que se da a respetar. Entonces, ojalá él traiga a sus propios refuerzos. Porque solo él sabe lo que le falta a su equipo. Y bueno, vayamos ya por último a contestar algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Que son bastantes. Y bueno, si tienes alguna duda o una pregunta que me quieres dejar en los comentarios para yo contestártela el día de mañana. Lo pueden hacer. Y ahora sí, ya empecemos. Giyis me pregunta qué pasa con Gio. Pues no ha jugado porque Solari no quiere. José me pregunta, ¿te gustaría Ángel Mena para el Club América? Yo no sé por qué preguntan sobre estos jugadores. La verdad es que Ángel Mena ya tiene mucha edad. Es un tipo que, bueno, está rindiendo en el León. Pero eso no significa que va a rendir en el América. Mira lo que pasó cuando estaba en el Cruz Azul. No rindió. Entonces, la edad para mí sería el factor más grande. Y yo no creo que vaya o pueda rendir en el América. Alexis me pregunta, ¿Crees que Viñas levante su nivel, sea titular, se gane la confianza de Solari y se vaya a Europa? Claro que sí. No creo que haga todo eso en un año porque ahí está Henry. Pero seguramente en algún futuro, Viñas será titular de América, se va a ganar su lugar y se va a ir a Europa. Pero dudo mucho que sea este año o el siguiente. Aunque así, si puede pasar, no descarten nunca nada en el fútbol mexicano. Y si ahí me pregunta, ¿Qué harías con Henry? Y la verdad es que no sé a qué te refieres. A lo mejor, no sé, jugamos fútbol un rato. La verdad es que no sé. ¿Cómo que qué haría con Henry? No sé. Si me quieres explicar bien tu pregunta abajo, yo encantado te vuelvo a contestar. Y esta pregunta es muy interesante porque ahorita les voy a explicar algo muy importante. Me pregunta Carlos, ¿Te gustaría Alexis Sánchez? Dice que cuesta 10 millones de dólares y que es accesible y esto y lo otro, que ya va a salir del Inter. Y creo que sí, creo que había escuchado que iba a salir del Inter. Yo creía que Sánchez iba a salir pero gratis. Y no, no es así. Y te voy a explicar algo, mi querido Carlos, para que veas que este jugador no es accesible. Y también para que veas que en el fútbol no se contratan nomás porque hay su valor bajo y esto y lo otro. No es así de fácil, aquí no es FIFA. Sé que tu pregunta es que si me gustaría, pero tú dijiste que es un jugador que es accesible. Y sí, claro que me encantaría Alexis Sánchez. El pasado que tiene en el fútbol es enorme. Lo que hizo con selección es enorme, pero accesible no es este jugador. Juega en el Inter, el campeón de la Serie A. Tiene 32 años, vale 10 millones de dólares. De hecho, creo que marcó un doblete en el pasado partido del Inter. Tiene contrato hasta el 2023. Gana 7 millones de euros al año. Y bueno, déjate, saco un poquito de matemática. Este tipo gana 7 millones de euros al año. Y tiene un valor, un valor, o sea, es el valor que le ponen en el mercado, no lo que el club quiere por él. Tiene un valor de 10 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta todos los números. 7 millones de euros al año, multiplicado por 2. En caso de que llegara la médica, porque no creo que le vayan a dar un año. Sí, tiene 32 años, pero yo creo que mínimo lo van a amarrar por 2. En caso de que va a llegar, no te estoy diciendo que va a llegar. Pero serían 7 millones de euros al año, multiplicas eso por 2. Y te da 14 millones de euros, que en dólares sería 17 millones de dólares en solo 2 años. Ahora, bueno, le sumamos a su valor de mercado, a lo que la América en teoría podría pagar. Y es 10 más 17, tienes 27 millones de dólares que la América tendría que pagar en 2 años. La economía de la América no está para pagar 27 millones de dólares por un jugador que tiene 32 años. Y solo por 2 años. Y yo creo que la gente es impaciente, porque en la América ya no se ficha a bombazos. Y dicen que el jugador de Tigres es un bombazo y que es el mejor jugador que ha venido en la historia. O sea, qué ridículo. O sea, miren nomás lo que compró Tigres. No estoy diciendo que el jugador es malo, es un jugador bastante bueno. Qué bueno por ellos, me da gusto. Llega Tigres, lo llaman campeón del mundo y sí lo es. Me parece que en todo ese mundial había jugado un solo minuto. Sí, un solo minuto. Tiene un historial de lesiones bastante alto. Es no grave como otros jugadores como Neymar. Pero sí tiene su historial y me parece que ahorita en estos momentos se está hablando de alguna lesión. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora, también muchos van a decir que el sueldo que va a ganar en los Tigres y esto y lo otro. Sí, en el Marsella gana 4.7 millones de euros. Cosa que es como 6 millones de dólares o algo así. Se dice que Tigres estaría pagando 6 millones de dólares al año por 5 años. Este jugador tiene 28 años. En 5 años tendría 33 años. Multiplica 6 por 5 que es lo que ganará al año multiplicado por los 5 años de contrato y te da 30 millones de dólares que es lo que ganará en total si se quedan Tigres los 5 años. Ahora, muchos dirán, es mucho dinero y esto y lo otro y que es lo que ellos pueden pagar y nosotros... Sí, es mucho dinero. Pero nadie te asegura que este jugador vaya a rendir. Nadie te asegura que este jugador vaya a estar cuando tenga 33 años. ¿Quién sabe? No sabemos si se va a lesionar. No sabemos. Para mí no es un buen negocio para los Tigres. Para un jugador, en mi opinión, de 28 años, un contrato de 13 años hubiera sido fenomenal con 6 millones de dólares. Porque ahora si el tipo no rinde, le van a tener que pagar 6 millones de dólares al año. Y muchos estaban babiando porque el tipo valía 28 millones de dólares o euros. Ahora, el tipo llegó a Tigres gratis. Tigres para el próximo año solo le va a tener que dar 6 millones de dólares. O sea, literalmente, este año... O bueno, si quieres tomar en cuenta, nomás para el siguiente torneo, quitas la mitad de lo que va a ganar en el año. Y son 3 millones de dólares que Tigres le pagará a este jugador para el siguiente torneo. Obviamente, cumpliendo el año, ya le darán los 6 millones de dólares. Entonces, ahora, ¿es una bomba? Sí, claro, se puede considerar como una. Es un jugador bueno, pero se está hablando muchísimo y se está alabando muchísimo que este jugador gane un mundial, que hizo esto y lo otro. Cuando la verdad es que ahí está todo lo que acabo de decir. Así que no se mojen por lo que está contratando Tigres. Hicieron una inversión muy buena. Porque, les digo, en un año nomás le tienen que pagar 6 millones de dólares. Porque llegó gratis. Si llegara a cumplir los 5, ahora sí le van a tener que pagar los 30 millones de dólares. Pero hay que tomar en cuenta también que cada año les llega ingresos a Tigres. Y hay que tomar en cuenta que solo le estarían pagando el salario. No pagaron ningún precio de transferencia. Ahora, no se desesperen. La América no tiene el dinero para fichar a Alexis Sánchez, un jugador de 32 años. Yo estaba suponiendo, ¿verdad? Que lo iban a contratar por dos años. Pero el total, por solo dos años, sería 17 millones de dólares. Y eso es suponiendo que el Inter lo vendería en 10 millones de dólares. Sea como sea, si le bajas un poquito a los números, igual, el América no te va a pagar 27 millones de dólares por un jugador de 32 años. Por favor. Y repito, esto no es FIFA. El jugador para nada es accesible. Ahora, si el jugador estuviera saliendo del Inter gratis, sería fenomenal. Seguramente el Bam Bam Zamorano podría ayudar en eso. Nicolás Castillo sería un muy buen fichaje. Lamentablemente no es así. Si se pudiera, sí, claro que sí. Pero, como tú dices, no lo es así. No es un fichaje para nada accesible. Así que dejen de preocuparse por los bombazos. Dejen de preocuparse por el refuerzo que trajo Tigres. Que muchos de ustedes ni siquiera lo han visto jugar, ni siquiera lo conocen. Solo ven que es mundialista, que ganó un mundial, que vale 30 millones de dólares, que Tigres le va a pagar tal dinero y esto y lo otro. O sea, no es un buen negocio para los Tigres. Si rinde, ojalá y para ellos rinda. Pero si no rinde, le van a tener que pagar 6 millones de dólares anuales. Ahora imagínate, si este tipo resulta ser como Jeremy Menés, si le pasa algo similar a lo que le pasó recientemente a Nicolás Castillo. Nicolás Castillo gana mucho, pero no gana tanto como este jugador va a ganar. Ahora imagínate que le pase algo similar. Ellos lo van a tener que aguantar y le van a tener que pagar 6 millones. Si hay algo que le puede salir mal a Tigres, es eso. Pero bueno, me alargué un poquito de más por el hecho de que quería explicar ese tema. No es FIFA, esto no es FIFA. Y hay muchas cosas detrás que juegan un gran rol en esto de fichar a jugadores. Entonces no todo es, este tipo vale 7 millones, entonces está fácil, lo traigo 7 millones, le pago 2 millones y ya. No funciona así. Tienes que tomar en cuenta al otro equipo. Tienes que tomar en cuenta el valor del mercado, la valoración que tú tienes, tu presupuesto. No es tan fácil. Pero bueno, espero y si llegaste a este punto hayas aprendido un poquito sobre esto de los fichajes y que no es tan fácil, por quinta vez que lo digo. Y bueno, ya con eso termino el video, un poco más largo, pero bueno, las noticias las hablamos primero y bueno, nos excedimos un poquito. Ya sé que a muchos de ustedes les gustan los videos un poquito más largo, la gente que no, pues ya recibieron las noticias. ¿Cuánto duró el video normal? Como unos 17 minutos y ya se alargó para acá. Y la gente que se quiso quedar a escuchar, pues recibieron su video largo. Así que si te gustó el video, no olvides dejar tu like, no olvides también suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Pero síganme en mi Instagram y si gustan entrar al grupo pueden entrar, pero está bastante lleno. Entonces yo los veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.